Pasé un largo tiempo. Una vez canto un canto que dice que se cayó no sé cuántos metros de altura. Pasé varios tiempos en las cosas que yo no iba a ninguna iglesia. Bien como cerca de unos 16 a 18 años. Y eso lo sentí yo mucho, que es como un hijo cuando se va de la casa. Me pasó como el hijo pródigo. Que el hijo pródigo se fue dejando al olvido la casa y vendió la herencia y se lo gastó todo. Pero que le dio el mundo, no le dio nada. En cambio cuando uno reconoce de las cosas de Dios, aunque uno es caído. ¿Cómo se siente usted ahorita? Ahorita feliz, contento porque hoy sí. Me refiero en el ambiente espiritual. O sea que en otras palabras, ¿es cristiano o no? Sí, hoy sí ya, busco más a Dios. Y Dios me busca a mí porque eso de que decir que yo busco a Dios es mentira. Dios siempre anda como un padre detrás buscándolo a uno. Y Dios siempre ha puesto personas en mi camino que dicen, ahí donde vas no es bueno. Ahí donde estás no es bueno, es necesario buscar a Dios. Y por medio de esas personas, uno regresa otra vez. Ajá. Y ahorita pues yo ya... Pues cuanta idea de las personas a quien iglesia va? Tengo como unos ocho o nueve meses. Si va a la iglesia católica, va a la iglesia... No sé, las personas como que quieran tener más, más concreto sobre su vida. Ajá. Yo no sé cómo lo entenderán, pero la verdad es que yo no he llegado todavía a entender. Porque varias personas que yo he platicado con ellos y les digo yo... Fíjense que yo estoy participando en la iglesia adventista del séptimo día. Luego me dicen, ¿qué es eso? Y me confunden a mí también. Ajá. Y entonces luego dicen, yo soy cristiano. Yo también digo yo, no, tú no eres cristiano porque la iglesia adventista no es cristiano. Entonces yo a veces me siento y le digo, Señor guíame, ilumíname mi pensamiento. ¿Qué soy? Ajá. Ajá. Porque mucha gente, incluso hasta la misma familia me ha dicho que van a la iglesia y dice que ahí es donde hablaban y hablaban mucho, esos son los cristianos. Entonces digo, pero si yo también soy cristiano, ¿soy evangélico? No. La iglesia adventista no es evangélico, entonces ¿qué soy? Solo Dios puede saber quién soy. No, yo sí, yo sí soy de esa iglesia también. De la iglesia. Ya ven, ya vio y es cristiano y no se habían presentado. Imagínese. Yo digo hasta las cosas, porque hay cosas prohibidas para comer en esa iglesia. Y yo hasta lo hacía y también dice, o sea que ese día se reposa. El sábado. El sábado. Ajá, yo lo hacía porque yo incluso hasta soy bautizada. El sábado. Qué bueno, gloria a Dios, ¿eh? Porque... Yo sí creo porque, bueno, yo sí soy de esa religión, mejor. Pero será cristiano o será otra religión porque mucha gente me ha confundido a mí. No, pues yo pienso que todas las iglesias son iguales y todas tienen su... Fíjense ustedes que yo creo que en realidad vayamos a donde vayamos, nuestra forma de ser habla por nosotros mismos. Porque de qué sirve que yo diga yo voy a la asamblea, voy al príncipe de paz, al evangelio completo. Pero si mi testimonio y mi forma de ser es mala, creo que no estoy haciendo nada. Es cierto. Entonces, yo pienso que cada quien tiene que cuidar su corazón y su alma para Dios, ¿verdad? Yo pienso que como yo los meses que yo he ido, como ahorita tengo como 10 meses de estar ya participando. Pero es lo que se empezó a reír ahí abajo. Y entonces yo he visto que las reglas son más duras y la gente a veces como una persona como yo a veces siente duro. Las reglas. Vale, ya nos cambiamos de tema. O sea, como dijiste tú, ahí prohíben comer algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que no pueden comer? Pues yo ahora, como les digo, tomo lo que... Prácticamente desde que era antes, pero ahora ya no. Ya no. Ya no. Entonces ahí lo prohibido es comer cerdo, camarones. Ya me recuerdo otra cosa. Pescado liso. Ajá, pescado liso. No, eso no. Pescado liso siempre. Todo comeréis lo que tenga escama y agaya, dice la Biblia. En el Levítico está. Pero hay varias cosas que no se pueden comer. No se puede en tortugas, ¿no? Porque es reptil. Igualas también son reptiles, lagartas son reptiles. Todo eso no se comerá. No es que sea pecado. Pato. ¿Cómo? Eso es pecado. No sé que no va a poder comer pato. Es pato. Ajá, es pato. Ajá, es pato. Ajá, es pato, le digo yo. Pues yo le digo, ah, porque antes yo también le tenía que comer cosas prohibidas. Le hubiéramos dicho, es pollo. No, no pueden comer pato tampoco. No, hay cosas, muchas cosas prohibidas. Entonces, hasta trabajar el día sábado es... No, no es permitido. Yo por eso le digo a Pablito, Pablito, denme mi día sábado. No, si no sos puerco. Solo los puerco le dan día sábado. ¿Qué le dan? Matariles. No, yo no le he dicho así a Samuel. Es decir, la persona que le faltaba el respeto, ¿no? No, no, no es eso, ah. No. No, de verdad, yo no sé, ¿verdad? Porque como andamos juntos, pero en realidad llegamos de nuestro trabajo cada quien para su casa, ¿verdad? No ando detrás de él, ni cosas parecidas, ¿verdad? Entonces, es bueno que lo aclare usted para que las personas lo sepan, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá. Lo que sí le dije la otra vez, y es verdad, que él me dijo, el sábado no puedo ir a trabajar. Pero entonces, ¿con quién se va a ir a trabajar mi papá? Le dije, porque si usted no va, mi papá no va a poder ir también, porque lo anduvo cargando cuando estaba yendo a Doña Chucita. Sí, así es. Así es. Después me dijo él, entonces, pero no le entramos tanto en detalle por qué. Pero después me dijo, el otro, el siguiente sábado le dije yo, Don Samuel, siempre si ella sigue llevando a mi papá en la moto. Y llegó el sábado y ya no me dijo nada. Entonces, yo pues no pensé que tal vez le era un malo eso. Ella sabe la religión. Y de hecho, los sábados ha estado trabajando. Por eso le digo yo, ¿verdad? Uno tiene que ser claro, ¿va? Sí, soy lo que soy. Es como el que dice, soy católico. Pues, qué bueno, ¿verdad? Siempre y cuando las cosas las hagamos de la manera que Dios lo establece. La religión adventista no es muy común para las personas porque no saben si es evangélica. Mucha gente está, dicen, yo soy cristiano. Yo soy también. Le digo, no, pero tú estás entrando en la iglesia adventista. Ahí no son cristianos. Entonces, ¿quién soy yo? Pues, yo, pues, yo digo, yo con la fecha de esa iglesia, pues, es muy bonita y es de todas las iglesias. Y lo importante es que cuando uno esté sirviendo a Dios, pues, lo haga de corazón y de todo. Bueno, a mí nunca me importó lo que dijeran otras personas. Yo no le da. Vean que sale ahorita esto. Yo, yo soy puro pentecostés. Eso es el que la gente habla. Aplaudo, incluso estuve en Estados Unidos. Yo danzaba ya en alabanza y adoración. Y yo era de tecladista ya también y cantante. Bueno, me vine para Guatemala en la pentecostés. Pero miren qué pasó. En la iglesia donde perseveraba, o persevero, no sé, porque yo siempre voy ahí. En una ocasión, y lo voy a decir ahorita, nunca lo había dicho. Todos los domingos, Levi, la Cristel y Pablito van a la iglesia que está cerca de nosotros, que es una iglesia centroamericana donde no se aplaude. Desde que falleció mi tío, él era el que predicaba, él era el que tocaba el teclado. Y una gran persona que no se metía con nadie. Demostraba que era cristiano. Pero desde que él murió, pasaron como siete meses. Y como ya no había música, todo se vino para abajo, para abajo, para abajo. Y como yo sé tocar guitarra un poco, teclado, un poquito, entonces, un domingo, estaba cantando la hermana que siguió al frente para que no caer a la iglesia. Estaban cantando con pista, cantando. Y me entró una gran tristeza en mi corazón, y dije yo, ¿cómo es posible que yo tenga un talento? Y yo estoy aquí en la casa, en lugar de estar allá apoyando a ellos, para que mire la iglesia lleno de niños. Pero cantando así a capela, como dicen, sin micrófono, sin nada, solo con una pista. Me aguanté y no fui ese domingo. Como que me hice el duro, me va a reañar el hermano de la iglesia donde yo voy, dije yo, si me voy allá. Al siguiente domingo, otra vez. Y la Cristel, papá, allá me voy, voy a ir al culto. Con su biblita. Ay, santo Dios, decía yo. Ellos para el culto y yo. Porque es domingo y no hay culto en la iglesia donde vamos. Yo aquí. Lo pensé un montón y en una de esas ya estaban cantando. Cuando yo le dije ahí a Mari. Dios me ha venido redargullendo que apoye a esta iglesia. Y me voy a ir, ya no aguanto más. Siento que no tengo paz. Porque aquel deseo, que algo que me impulsaba mi mirada. Ah, sí. Tú puedes tocar el teclado. Allá está el teclado y no hay quien lo toque. El Espíritu Santo que toca. Entonces, me bañé, me cambié y a medio culto llegué. Y no me dio vergüenza. Entré, no costumbre, era medio culto. Pero entré. Y me estuve ahí. Mientras estaba viendo a los niños cantando allá. Eh, todos los niños buenos, vamos con Cristo. Pero el teclado ahí empolvado. Las bocinas empolvadas. Ya no había quien los tocara. Ahí dije yo. Terminó el culto y le dije a la hermana, hermana, yo quiero apoyarlos. Quiero apoyarlos para que salga adelante y estos niños tengan el conocimiento de principios cristianos. Amén, me dijo. Alguien que nos apoye. Queremos porque varones no hay, solo uno hay, me. Ay Dios mío, aquí tengo que trabajar. Porque allá donde yo estaba, allá sí hasta de sobra están los músicos. Entonces me puse a pensar en eso. Allá sobran, pero allá no hay. Y ahí no se aplaude, pero es lo mismo. Yo siempre me voy a gozar. Sí. Y le dije al... Bueno, no lo consulté con el pastor, me sentía mal. Y le dije, hermano, fíjese que esto y esto y esto. ¿Saben lo que me agradó el pastor? Que me dijo, hermano Pablito, me dijo, es muy bueno. Siga. Apóyeme, me dijo. Porque si Dios le puso en su corazón, yo no le puedo estorbar y decirle que no. Amén, hermano. Ya sabe que aquí es su iglesia siempre. Cuando no haya culto allá, pues puede venir acá. Y yo estoy feliz. Me costó al principio porque los cantos de la iglesia centroamericana son diferentes. Es diferente. Por ejemplo, santo, santo, santo. Es igual a la iglesia. Qué bonito. Yo cuando estoy cantando, yo me gozo, cierro mis ojos, casi que me dan ganas de llorar. Disfruto lo que hago. Y no estoy aplaudiendo. E igual, en la Pentecostés cuando voy, pues no hay culto los sábados de vigilia. Y en la otra iglesia hay vigilia. Yo voy a la vigilia y me gozo. Hasta me dan privilegio de pasar a cantar. Al final, yo creo que vaya donde uno vaya. Lo que Dios quiere es su corazón. Y dar buen testimonio afuera. Sí, es cierto. Así que adelante, don Samuel. Ahora, tiene que entender quién realmente es usted. Me estoy doctrinando, pues. Me están dando estudios, así. Respecto a la fe de Jesús. Y ya vamos por medio, media lección. Así que, bueno, ya lo saben. Él va a la iglesia adventista. Del séptimo día. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Va a trabajar los sábados? Porque, si el patrón me manda, él decidirá. Está bueno. Hoy como que nos metimos a problemas. Yo quiero hablar, dice Rajoy. Como es. Pues yo pienso, va. Que si él realmente le quiere servir a Dios como realmente es, pues. Por eso es mejor hablar, va. Decir que no trabaja. Pues sin dudar alguna, va. Porque si usted está dudando de que. A veces por lo que le dicen. Usted duda de lo que es. Y a la religión que usted va. Y entonces, para mí no. No está bien. No. Ni yo me siento bien. Porque a veces yo digo. Señor, este será el buen camino. Y todos deseamos el buen camino. ¿Sí o no? Todos deseamos que el camino que agarramos. Es un camino que nos saque adelante. Y ese es el problema. De que uno a medio camino. Queda pensando. Como aquel que viene, verdad. Y no sabe dónde va. Se para preguntar. ¿Este camino a dónde sale? Así. Así.